Porque él está en primera fila. ¿Quién es esa bella mujer? Ah, la esposa. Bueno, pues de ahí vamos a empezar. Miren, comadre, se las vamos a tirar ahorita. Vean, hasta tengo la piel chinita porque todo lo que... Porque es muy fuerte todo el escándalo. Necesitamos que lo compartan, comadre. Nosotros nos arriesgamos un montón. También arriesguense con nosotros. Ahí les va. Y que continúe la música. ¿Cómo llegó este hombre a ser inversionista aventurera? Bueno, esta mujer que vieron ustedes en la fotografía, no sé si me la puedas volver a poner, mi querido Pepito. Se trata de April Black Diamond. ¿Quién es April Black Diamond? Es la esposa de este caballero, el señor Rafael, que el mismo Juan Osorio se la pasa diciendo, a ver, aquí está mi compadre. Rafael, por ti. Este es mi único socio, mi socio. Bueno, esta señora, mis queridas comadres, quiero que sigan poniendo la foto porque les voy a decir más o menos quién es. Es una diseñadora desde el 2012. Ha sido publicado sus diseños en las revistas como Match Sim, Magazine, Vogue, Playboy, Magazine. Y ella es la única diseñadora que ha expuesto sus diseños en este hotel donde estuviste en Dubái. ¿Cómo se llama? Burashara. Exactamente. Que es la vela donde es el hotel siete estrellas, el más caro del mundo. Así es. También ella es la única diseñadora que ha lucido todos los vestidos para el príncipe y la princesa Val, o sea, en Mónaco, para el príncipe Alberto II. Además, fue portada de la revista Forbes Los Ángeles. O sea, es una chingona. Ese B-roll quiero que lo pongan el que preparó Jagger, Pepito, que te lo acaban de mandar. ¿Por qué? Esta señora invita como modelo a la niña nieta con la que anda Osorio, la Eva Daniela. La invita a que participe mi querido Javier. En un desfile en París y en Milán. Así es. Ese desfile, no quiero la Casa Cinco, quiero que primero me pongan, si es que es posible, chicos, lo que mandó, ahí está, la Eva Daniela. Eva Daniela desfiló en París, gracias a esta señora, que es, mira, ahí está la portada de la revista Forbes Los Ángeles. En inglés. En inglés y en Los Ángeles, no es la de México. Ahí está Juan Osorio. A ver, yo me pregunto, fíjate para que vean qué calaña es el señor Juan Osorio. Todo esto que estamos mostrando, comadre, salió público. Cuando la Eva Daniela le iban a llevar para hacer una modelo allá y desfilar en París, y ahí están en Versalles, creo yo. Fue gracias a April. Fue gracias a April Black Diamond, la esposa del inversionista, el único inversionista de aventurera, cuando menos públicamente. ¿Qué pasa? Ella hace los vestidos para aventureras. ¿Se acuerdan que al principio era otro tipo de vestidos? Y de repente, el día 20 de abril, Mitzi publica que es quien está haciendo los vestidos para Irina cuando en ese teatro no se mueve un alfiler sin que lo autorice el productor Juan Osorio. Por supuesto. Juan Osorio, lo que entendemos, es que April lleva a estas personas a París, me imagino que pagando todos los gastos. No, les pago todos. Ahora, me imagino que ahí en ese viaje, Juan, muy vivo, le habrá dicho, oye, Rafael, ¿no te gustaría invertir en aventurera? Y Rafael dijo, si yo, digo, me imagino, no sé, estoy pensando, si yo invierto en aventurera, mi mujer es la gran diseñadora de Estados Unidos, ¿por qué no hace el vestuario mi mujer? Y además ayudó a mi mujer, por eso creo que finalmente el vestuario lo hizo la mujer del inversionista, porque tiene el background para hacerlo y porque es muy fashion. Pero las nalgas pálidas de Irina Baeva, obviamente, en consentimiento de Juan Osorio, le hicieron el fuchi y ni siquiera le dijeron, y la mujer se enteró por redes sociales que Mixi le había hecho el nuevo vestido este de las plumas. ¿Tienes el vestido este de las plumas? ¿Cómo vas a cambiar una diseñadora así por Mixi que está descontinuada? Vamos ahora sí a irnos al, vámonos ahorita ahora sí a la C5. Vean por favor este B-roll. Adelante. ¡Qué honor poder darles esta noticia el Día del Actor! Recuerda que si lo puedes soñar, lo puedes hacer realidad. Y mi niña interior está feliz. El día de hoy puedo decir que mi imagen estará por todo el mundo. Gracias a Apri Black Diamond por esta gran oportunidad. Tus diseños son los mejores. Bueno, vamos a poner de nuevo la casa 6, por favor. ¡Qué barba! Esto, porque quiero que vean ustedes en las imágenes cómo está esta señora y se ve atrás los vestidos. ¡Ahí está! Estos son los vestidos que le pidieron. ¡Ahí está! Ahí están, lo que le habían pedido. Ahí están, le están entrevistando a Black, a Apri Black Diamond. Porque es la diseñadora de Aventurera. Y ahí están atrás sus vestidos. No, 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 es algo increíble, o increíble, de verdad. Ahora sí, vámonos a la C7, comadres, porque vean lo que pone Mixi el 20 de julio. Y es como se entera la señora April Black Diamond de que así de fácil Irina había dicho, no me pongo esos vestidos. No quiero los vestidos. Quiero otro. Y Juan Osorio le hizo caso. Vamos a ver esa C7, por favor. La nueva aventurera. Mi hermosa Irina va a Eva luciendo sus vestidos. Mixi en Aventurera, como lo que es, una reina. O sea, Mixi, ¿se acuerdan? Nicola Porcela con un saco barrio. Ahí salió en el carrito, ¿te acuerdas? Ay, no, a mí no me gusta eso. En Aventurera. A ver. Ahí sale, ¿se acuerdan que sale en el carrito donde parece que va como en el carro del ecologo que utilizaba un bote de basura? Yo lo dije, el caballo de una quermés, de una peña de esas de pueblo. Ajá. Bueno, pues, ¿cómo la ven, comadres, que el verdadero, cuando menos oficial, inversionista de Aventurera, el señor Portillo, invierte para poner a su esposa de diseñadora? Qué bruto, Juan Osorio. Y Juan Osorio, sin avisarle a su único socio económico, cuando menos públicamente, saca a la señora y ni siquiera tuvo la decencia de avisarle. Y, obviamente, nos enteramos que cuando preguntaron que qué pasaba, dijo, haz calagüera. Prefirió a las plumas del callejón acá de Mixi. Ah, porque Mixi compra acá en el callejón de Los Ángeles sin despreciar los callejones. Claro. Pero es ropa que todo el mundo tiene, no es de elite, porque todo el mundo viene a comprar acá en Los Ángeles en las tiendas de acá, que son muy brillito. Ahora, Elisa, yo quisiera realmente saber qué piensa el señor Rafael Portillo, porque digo, me hace invertir, me cambió el juego, Juan Osorio en el camino. Elige más la aventurera, porque él confió en que Juan tenía el olfato para saber qué mujer iba a traer tickets a cortar a las mujeres mexicanas, que son las que van al teatro. Eligió una persona dislike, como Irina Baeva. Y encima está este escándalo del empresario. Ahora, puede ser que el doctor Barriga iba a decir, el doctor Botarga Jr. Mirá lo que tengo que hacer para hablar por estas cosas. Por estas amenazas. Las amenazas. El Botarga Jr. Porque a Juan se lo ve... Doctor Botarga Jr. El Juan se lo ve muy tranquilo, como que no le debe plata a nadie. Entonces, ¿será que le están dando plata por atrás y el señor Rafael Portillo no se enteró? ¿Te enterás por nosotros, señor Rafael Portillo, que tal vez Juan Osorio tiene otra entrada de dinero y no te lo está reportando? ¿O no está reportando las ganancias como son? Pero, comadre, ¿se acuerdan que hace tiempo, cuando apenas supimos que todavía no destapaban a Irina, que aquí tuvimos en entrevista a Olga Brinsky, que nos dijo que ibas a suplir a Carmelita, que todo eso fue una buena decisión y todo. Yo les había comentado a ti también y a ustedes, comadritas, que había ido Juan Osorio a mi casa acompañado de precisamente el empresario, el señor Rafael García Portillo, porque es amigo de mi esposo. Ah, bueno, entonces hay que buscarlo, Elisa. Hay que buscarlo, porque hay que saber, yo le vengo hablando desde ayer que tuvimos todo esto, ya era muy tarde, ahorita pues digo, también en la mañana que empecé a hablar. que le diga a Rafael Portillo que queremos saber qué está pasando, porque tal vez le están robando, tal vez el Botarga está poniendo dinero, no lo sabemos, y que haya una conversación honesta entre Juan Osorio y Rafael Portillo se sienten a conversar, porque realmente acá me parece que hay gato encerrado, Elisa. Mira, yo no sé si porque fue muy tarde, como a las 10 de la noche que le empecé a marcar y ahorita en la mañana muy temprano antes de empezar el programa, no me ha contestado, pero Juan, vamos a localizar al señor Portillo y vamos a saber si le reportaste que tendrás otro socio y por eso estás tan tranquilito con todo este fracaso que está teniendo Irina. Ahora, Irina cambió de camioneta, tiene chofer y guarura, elige el vestuario como quiere, como si fuera una gran diva, como si fuera Lucía Méndez, como para decir no quiero este vestuario, no esto. Como si fuera la dueña. Claro, si vos tenés un productor como Juan Osorio y tenés un inversionista, vos callate la boca, Irina Baeba, y da gracias que te dieron trabajo porque realmente nadie te contrata, salvo porque eras la mujer de Gabriel Soto, de ahora en más nadie te va a contratar y más después de este escándalo y tus actitudes de diva, como dice el potro, sos una pesada, lo que te espera es no trabajo en el futuro, así que agarra al millonario que quieras. Todas estas entrevistas fueron públicas, comadres, donde se ve a la señora April que la están entrevistando, ella dijo todo lo que se iba a hacer en entrevistas, la que iba a hacer el vestuario de aventurera, esto no sucedió, nosotros este programa está buscando, no solamente al señor Rafael para ver si está enterado de que tienen otro socio y Juan no se lo ha dicho, también vamos a buscar a la señora, sí, porque digo, yo no soy amiga de ellas, pero por medio de mi esposo puedo ubicar al señor, le hemos estado hablando, si ustedes lo conocen, avísenle ahí en redes sociales que Elisa y Javier de Chismenolai les están buscando y tú Juanito, sobre todo, creo que ahora sí podría entender por qué se aferra tanto a tener aventurera, ¿no? Claro. A esta Irina, ¿no? Yo, porque Elisa, porque no va a tener trabajo, pónganlo si quieren, que Irina dice ¿qué? que se casó con Gabriel Soto en Acapulco. Ay, no me digas tú. Que se casó, a ver, qué bárbaro Gabriel, ¿por qué nos mentiste así? En Acapulco, en marzo pasado, es la portada digital. Y ahora se van a tener que divorciar. Qué bárbaro Gabriel, ¿para qué hiciste eso? De verdad, qué mal que te casaste con esta tipa, ahora le vas a tener que repartir la mitad del dinero. Claro, porque has estado con ella cuántos años, ya le toca. Ya, a ver. Tiene dos velitas y todavía hay Irina. Dos velitas, tres, cuatro, andas a ver, Dios nos ampare. Ahora, señoras y señores, no crean lo de que maltrata a las hijas, eso no fue el tema, señores, el tema fueron otras cosas que nos estamos hablando aquí más claro, chale agua. ¿Tiene la Z4? ¿Tiene voz o es puro B-roll la Z4? Para que la pongamos. ¿Puro B-roll? A ver, pónganla por favor y aquí vamos nosotros describiendo. Bueno, esta es la señora diseñadora. La mujer del inversionista, la que puso en el escenario a Irina con dinero y después le rechazaron los vestuarios para traer al Berreta de Mixi. Ahí está lo que esta señora ha logrado llevar a Eva Daniela a desfilar en las mejores pasarelas de Europa, Mónaco, de París, Milán y ahora Juan lo enganchó a este señor para ser aventurera. Ella está ahí en la revista Forbes que es una publicación norteamericana. Vean, ¿quién le habrá pagado ese viaje? Porque sabemos que usted la llevó a mano. Sí, ¿verdad? Rafael y ahí Osorio dijo tengo un proyecto que es aventurera y el otro pobre que le gusta invertir en el espectáculo lo habrá hecho de todo corazón confiando y dijo aquí hago mato dos pájaros un tiro, gano dinero y ayudo a mi esposa. Pero Juan traicionó al inversionista dejando a la mujer del inversionista fuera del vestuario para poner a Mixi por orden de la rusa. Qué bárbaro Juan qué poca inteligencia la droga no te ha dejado dos neuronas. Oye, por eso se le ve tan tranquilo ¿será que si tiene otro inversionista? Juan está muy tranquilo tal así que no le importa nada. ¿Por qué fue el Goberta Manchú a ver aventurera? No sé porque el inversionista no sabía que iba la Manchú. ¡Ay Dios! Señores, mañana seguimos, mañana vamos. Qué fuerte que se casó Gabriel Soto con Irina Baeva en marzo en Acapulco. ¿Esto lo dijo Irina? Irina lo está que te lo dije Lisa Irina va a contar todo. Y yo creo que Irina va a querer destruir a Gabriel Soto. Con todo. Yo creo que viene una guerra acampada. La rusita salió más mala de lo que pensamos. Se llama Panini Baeva. Panini Baeva y le pongo la estrella en la cabeza. Señores, nos vamos. Ponte tu estrellita. Nos vamos, señores. Tu estrellita de la escuela porque se aporta Soy Irina Baeva. Soy la aventura. A ver, baila como Irina Baeva. ¿Cómo bailaba desde la primera vez que dijiste que no bailaba? Eh, 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 eh. Y sale caminando. Ahora, yo te llevo en tu bote de basura de Coloco. A ver, este va a ser el bote. Mira, ponte aquí como la aventurera y te pongo las plumas. Espérame, espérame. Ahí voy, ahí voy. Señores, soy Irina Baeva. Me los como a todos mientras tengan billetera. A ver. Soy Irina Baeva. Me los como a todos. Ahí están las plumas de Michi. Ahí están las plumas de Michi. Aventurera. Y yo te llevo. Soy aventurera. A ver, espérame. Dame tu billetera y te prendo una vela. A ver, aquí va. Tú vas a ir, como no sabe bailar, tú vas a hacer cuenta así, pero súbete esto para que se vea. Soy Miss Rusia. Tú tienes que ir así. Pero poneme bien las plumas. A ver, espérame. Si sabes que voy a llamar a Abril Diamo. Soy aventurera. Pero levanta las plumas. Levanta las plumas. Tengo miedo. Levanta las plumas, güey. Me la pongo en la cabeza. Soy aventurera. Cuidado con mi unca que me mete en la caldera. Soy la rusita más putita del mundo. Atención a todos los amantes del chisme. En Chisme no Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme no Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. No te lo puedes perder. Chisme no Like siempre la brújula del espectáculo. Pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24-7. Gracias por ser parte de esta nueva era. Te esperamos en Roku TV. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no Like y campanita tan tan. Premianos con tu Like nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Gracias!